Buenas tardes a todos. Estamos aquí, os hemos convocado porque hoy es la zona de posesión de nuestra nueva Secretaria Interventora, doña María Leonor Jiménez Ortega, aquí presente. Y, bueno, actuando también tenemos la representación de la Secretaria Interventora de Antiqueras, el presidente del alcalde, Juan Carlos Carmona, y el concejal de vida ambiente y la mejor, Juan Álvarez. Bienvenido a Juan Manuel, nuestro secretario ya por poquitos minutos. Juan Manuel Guardias, secretario de la Junta de Antiqueras, al señor Francisco Díaz también, interventor del Junta de Antiqueras y todos los miembros de la Junta Nacional. Bienvenidos a todos. Bueno, he indicado que ya por fin contamos a partir de hoy que tomamos posesión, la nueva Secretaria Interventora. Y, bueno, estamos aquí para tomar posesión y comenzar con su juramento o promesa de cómo mostrar. Bien, gracias. Bien, gracias. 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 Gracias.